Estudiante Politécnico Gran Colombiano, mi nombre es Stephanie Sedano y actualmente soy en la cargada del Área de Movilidad Estudiantil. Te invito para que visites nuestra página web y conozcas todos los programas que tenemos disponibles para ti. Puedes realizar tu semestre académico en el exterior en países como Argentina, Brasil, Francia, España y muchos más. Además, puedes realizar cursos de inglés en el exterior y participar en el Disney College Program. Inscribirte es muy fácil. La convocatoria será abierta a partir del 4 de febrero. Nuestra oficina está ubicada en el bloque B, segundo piso. Para mayor información, puedes visitar nuestra página web www.poli.edu.co. O me puedes contactar al teléfono 745 5555 ext. 1190 o al correo electrónico snsedano.poligran.edu.co. No te pierdas esta increíble oportunidad de ampliar tu conocimiento hacia una visión internacional. ¡Anímate a participar! ¡Te esperamos! ¡Te gustó! ¡Te gustó!